Música Su pistola favorita siempre fue una super del 11 Que apostaba a las carreras de caballos, también a peleas de gallos De corazón le gustaba, decía que era su deporte La traición lo asesinaron por allá en el año 2005 Por no pagarle un dinero que debían Y no cumplir la consigna de dar de baja a su amigo Le arrebataron la vida 22 detonaciones se escucharon Son las mismas que en su cuerpo aterrizaron Quiso agarrar su pistola y defenderse Pero no le dieron tiempo, se estiró pala de izquierdo Y ahí mismo fue donde lo remataron A pesar de lo que andaba siempre fue un gran padre pa' nosotros Mucha gente lo quería y lo respetaba Él con nadie se metía Al contrario, él ayudaba a quien se lo merecía A mi madre agradecemos porque siempre fue su brazo fuerte Ella ya sabía de todas sus movidas Que hasta engaños aguantaba para salir adelante y ayudar a su familia Quizás su infancia tan dura fue la que lo llevó al mal camino Se hizo un asesino a sueldo de los buenos Y cuando él hacía sus jales nos dormíamos en el cerro Pa' burlar al enemigo Su mirada penetrante intimidaba La mismita muerte en ella reflejaba Muy enamorado fue con las mujeres Y a pesar de ser maldito Siempre amó a todos sus hijos Él fue el señor José Meterio Gandeaga ¡Ap dam Virus! ¡Ap dam AUDIENCE! ¡Ap dam dropdown! Sintonía Gandeaga Sintonía Gandeaga Y abajo Si no orar Sintonía Gandeaga Y abajo Y abajo Gracias.